Hola, ¿cómo estás? Me llamo Guillermo Zúñiga Martínez y soy un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, o CRE, como le llamamos. La CRE es una institución gubernamental que fue creada para poder administrar, supervisar y regular los nuevos mercados de energía que se crearon con la Reforma Energética de 2013. Esta Reforma Energética es uno de los cambios más importantes en materia económico-social de nuestro país en las últimas décadas, ya que abre la oportunidad de introducir competencia económica en mercados que antes estaban reservados 100% al Estado. Todos los sectores de energía prácticamente fueron cambiados desde sus bases. La generación, producción de combustibles, hidrocarburos, petróleo, electricidad, en todas sus variantes, incluyendo renovables, ha sido ahora abierta a la competencia y a la entrada de particulares que quieran ofrecer directamente al usuario estos productos tan necesarios para el desarrollo social y desarrollo económico de nuestro país. Yo te felicito por querer adentrarte más en esta materia y entenderla, ya que estos sectores tienen una complejidad muy importante en cuanto a su entendimiento y ejecución. Tal vez el mercado más complejo y más retador es el de la electricidad. La electricidad en cuanto a su funcionamiento es muy rápido, muy complejo y tiene grandes retos que también son grandes oportunidades ya que requiere mucho entendimiento y muchas capacidades para su planeación, inversión, ejecución y operación en todos los sectores, desde la generación de energía eléctrica utilizando combustibles fósiles como el carbón o el gas natural hasta la que se lleva a cabo con energías renovables, cuya tecnología promete muchísimo para el futuro. La competencia en estos mercados involucra que ahora las empresas y los individuos que quieren participar como oferentes de estos servicios pueden hacerlo. Un gran cambio con respecto a lo que teníamos antes cuando era un sector cerrado. Ahora con la reforma, siempre estando de la mano con la regulación que pone el gobierno a través de nuestras disposiciones buscando que el interés público sea cuidado en los procesos, pueden hacer inversiones importantes. Pueden hacer inversiones en plantas, líneas de transmisión, líneas de distribución, subestaciones y crear modelos de negocio en el suministro y comercialización. La competencia en este sentido busca que haya una rivalidad entre empresas y sujetos. Rivalidad orientada a darle al usuario final la opción de irse con las mejores condiciones para el consumo de productos energéticos. No solamente estamos hablando de las grandes empresas o industrias que buscan las mejores condiciones económicas, sino también estamos hablando de un impacto social fuerte, ya que una casa o una persona que tenga acceso a mejores insumos energéticos, eléctricos, es una persona que tendrá una mejor calidad de vida. La reforma energética, entonces, a ti que estás interesado en adentrarte y especializarte, es un sector, abre sectores que son nuevos en el país, que no se habían hecho antes. Es un sector donde va a haber grandes oportunidades, donde tenemos mucha necesidad como país para incentivar e introducir inversiones y la formación de capital humano. Todo en beneficio de este proceso importante de competencia y de que los usuarios, al final, tengan el elemento más importante para que puedan, lo que se llama, tener un poder de mercado. Las opciones económicas de irse con los mejores oferentes y los mejores servicios en cuanto a calidad de precios. La Comisión Regulada de Energía, la CRE, estamos encargados de crear en el país el marco de políticas públicas dentro del cual las empresas y sujetos interesados y con las capacidades de llevar a cabo estos negocios puedan desenvolverse. Tomando en consideración que México es un país que está en crecimiento, cuya población está aumentando y cuyas necesidades de energía seguirán siendo un reto y una oportunidad para mejor desarrollo por las próximas décadas. Te agradezco mucho por darme la oportunidad de exponerte a estas ideas, crea tus órdenes y felicidades de nueva cuenta. La Comisión Regulada de Energía La Comisión Regulada de Energía La Comisión Regulada de Energía